Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Let's Look Cerdos y estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el octavo episodio de mi serie de Minecraft Hardcore y en el anterior episodio estuvimos buscando una raid, estoy grabando este video justo después del anterior, de hecho han pasado como 10 segundos así que nada, simplemente deciros que estábamos hablando de tema agilidad, agilidad dentro del juego y me estaba quejando de que, pues eso, respecto a Minecraft Bedrock y Minecraft Java, la agilidad de inventario es brutal, ¿vale? o sea, los juegos de inventario que te da Minecraft Java no tienen nada que ver con los que te da Minecraft Bedrock los de Minecraft Bedrock son muchísimo más limitados, simples, los de Minecraft Java pues te da ciertos atajos de teclado que son súper cómodos y de verdad van muy bien a la hora de jugar rápidamente y me estaba quejando de eso porque al fin y al cabo yo soy un jugador que, pues eso, rushea y tal y cuando rusheas normalmente no sueles usar todo lo que hay en tu, o sea, vaya hombre, vaya liada que he tenido ahí con el cubo de agua no sueles usar, o sea, sueles usar lo que tienes en tu hotbar y además siempre sueles tender a cambiar, ¿no? a cambiar ítems dentro de tu inventario para jugar más ágilmente y me estaba quejando porque Minecraft Bedrock no te permite de manera fluida hacerlo, ¿vale? o sea, tienes que estar más de un segundo, ¿sabes? tienes que estar un segundo o más dentro del inventario para hacerte el cambio en cambio Minecraft Java, y bueno, para hacerte el cambio y luego poder volvértelo a hacer cómodamente porque claro, o sea, yo tirar con la Q la espada, abrir inventario y seleccionar, yo que sé, otra espada con, yo que sé, lo que sea Smite, ¿vale? pues vale, eso lo sé, pero luego la espada, esa otra, perdón, esa, se me rompe la voz porque llevo mucho rato comentando esa otra espada, la espada que has tirado, aunque la vayas a recoger, luego te vas a costar, vas a tardar más en volvértela a colocar porque estará en un lugar mal posicionado del inventario, ¿me entiendes? y en Minecraft Java, pues simplemente, abres inventario, le das al número donde quieres colocar esa espada teniendo el mouse encima de la espada, y ya está, colocada, y es como, pero vamos a ver, ¿y por qué en Minecraft Bedrock no hacéis esto? yo, de verdad, hay cosas que no entiendo de Minecraft, y una de esas cosas es esa primero la, madre mía, perdónate, la regeneración de lo que vendría a ser in-game, ¿vale? que regenera es fatal, o sea, es penoso como se regenera en Minecraft Bedrock, quiero decir, el Wither 2 y la regeneración regeneran, o sea, te quitan lo mismo, es decir, te vas a estabilizar en cuanto a lo que vendría a ser vida y eso es algo bastante injusto, en mi parecer, porque en Minecraft Java no pasa eso y al fin y al cabo, es que no tiene sentido, es como, me tomo una manzana súper chetada o una manzana, no, una manzana normal de oro, me estás diciendo que no regenero más de lo que me quita el Wither que me va con Wither 2, o sea, ¿qué clase de vacileos es este? además que Wither 2 dura 40 segundos, no sé si en Java también pero bueno, es que en Java te tomas una manzana de oro y ya está, regeneras, regeneras muchísimo más de lo que regeneras con una manzana de oro aquí en Minecraft Bedrock, que es como, pero vamos a ver ¿qué clase de tontería es esta, tío? es que las manzanas de oro no valen nada, te lo digo, ¿eh? no valen nada, para regenerar no sirven, vale a ver, dije en el anterior episodio que no me iba a poner una raid o sea, que depende de cómo me sintiese, me iba a poner una raid así que me he puesto, ¿vale? porque me siento bastante seguro ahora mismo vaya paliza, madre mía, vaya paliza le ha dado el Carlos Milos este madre mía, Ricardo Milos, he dicho el Carlos, madre mía, estoy fatal, ¿eh? el Ricardo Milos, he dicho Carlos Milos, tío, ¿pero por qué? ¿por qué he dicho eso? no sé, da igual, da igual, bueno, yo de memes tampoco es que sea no es que esté aquí muy dentro de los memes, ¿eh? todo hay que decirlo, pero bueno vale, tenemos ventajas y es que en las aldeas hay gatos y los gatos repelen los phantoms cosa que nos va a ir bien, aunque como estáis viendo los gatos no están en toda la aldea, ¿vale? bastante mala jugada haber gastado tres flechas para ¡buah, buah, buah, buah! me la están liando, ¿eh? me va... corre, 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 corre Dios que es que a lo frío me acaba de dar, ¿vale? calma, calma me ha quedado muchísima vida el del saqueador, ¿eh? ¿vale? protegemos detrás, ¿vale? o sea, protegemos detrás, miramos detrás vale, nos va a venir el creeper, ¿eh? nos va a venir el creeper vale, vale, vale buena, 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 buena vale, bastante buena la protección no sé si esa explosión me hubiese matado pero... buah me he puesto muy nervioso en esa parte, ¿eh? vale, 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 vale viene el phantom, viene el phantom buen crítico, no sé cómo no ha muerto, pero bueno estoy matando más los bichos de la noche que los del asalto en sí esto es penoso de hecho, del asalto no he matado a ninguno ¿qué dices? os ha regenerado el asalto ah, se ha regenerado, ¿verdad? o sea, ahora está flipando un poco, ¿eh? vale, vale, vale pues la intención de este episodio sería pasarme esta rid y no voy a hacer ninguna otra podría hacer otra porque he visto ahí un outpust bastante buena, ¿eh? me he protegido de la... vale, vaya vale, disparamos buah qué golpe le he dado a ese phantom ojo, ojo ¿quién me está golpeando? ¿quién me está golpeando? otro phantom madre mía, los phantom me están quitando demasiada vida ¿por qué no le he dado el rager? vale, que venga le voy a colocar un poco de lava y ya está no voy a lidiar con ellos quitan demasiada vida vale, crítico, por favor buah buah, buah, buah buah ha sido el minion, tío ha sido el minion iba a golpear el phantom pero por... vale, cuidado, cuidado viene, viene buen crítico el rager ya lo hemos matado con la lava cuidado no se quemen las casas que podría ser perfectamente vale joder vale crítico buah qué mal, tío qué mal lo estoy jugando muy mal con los phantoms, ¿eh? venga he fallado, que da gusto vale, crítico al phantom después de haber gastado el escudo sería... hubiese sido mejor haberlo matado antes el escudo se me estaba a punto de romper esto no me mola nada pero nada, ¿eh? vale, esmeralda ojo bien, bien, bien por fin los gatos por fin los gatos hacen algo, tío que llevan ahí media hora iba a matar la araña pero como no va por mí pues tampoco me interesa vamos a reparar estas mallas full iron, ¿eh? me podría hacer las... ojo vaya, hombre encima que te dejo viva, tío y luego pasa por mí o sea a pesar de tener... vale, nos protegemos perdonad que no estoy comentando más aparte y no solo gameplay pero es que me estoy poniendo bastante nervioso pues eso a pesar de tener 15 diamantes y podernos hacer un peto y unas mallas hemos decidido ir full iron ¿vale? wow buenísima buen crítico, tío vale lo estamos jugando muy bien, ¿eh? ha habido momentos en los que se nos ha pirado cuando han habido esos dos pillagers y ese pillager con lo que vendría a ser un hacha no sé si hubiera tanqueado los dos pillagers con flechas y me hubiese centrado en el pillager con hacha en plan coger los timings del escudo con el pillager con hacha los hubiese matado a los tres supongo que sí pero he huido básicamente porque se están reuniendo demasiados enemigos en cuanto a zombies y cosas externas a la raid así que he decidido huir ¿vale? golpeamos a esta bruja buenísima nos hemos sacado las dos brujas de en medio que son las que más miedo dan bueno, buen esquive de phantom buen esquive de phantom no sé si me ha dado la verdad voy a dispararle casi, ¿eh? vale, buen tiro buen tiro vale vale estamos a mitad de asalto bueno, de esta ronda del asalto han matado a los iron golems estamos ya solos, ¿eh? antes han muerto los del asalto gracias al iron golem pero ahora ya nadie nos puede hacer el carrito, ¿eh? voy a matar a ese va, tío ¿qué haces? estoy fino estoy fino con el arco últimamente ¿vale? no sé si es que entre el server de pvp de cubecraft y el mundo normal hay diferencia entre proyectiles pero últimamente estoy bastante fino con el arco, tú no acierto ni una vale bien y bueno lo podéis ver porque disparo yo que sé o sea, el disparo va recto va bien pero no está bien de altura ¿sabes? o sea, podéis ver que sí que apunto realmente bien pero no del todo hay cosas que mejorar y no sé si es eso que han cambiado los arcos en sí que creo que no o soy un paquete y ya está tal vez soy un paquete no importa no pasa nada o sea, si cambiaron en su momento los arcos es por eso ¿sabes? porque yo en Minecraft en Java tampoco uso demasiado el arco o sea, a corta distancia pero a larga distancia no lo uso nunca porque me parece una tontería o sea, a quién tengo que matar en mi survival a larga distancia, tío o sea, a nadie pues no lo uso nunca el que tenga problemas que venga, tío vale perfecto vamos a hacernos un escudo porque el mío está temblando vale, bien vamos a hacer por aquí lingotes de hierro nos vamos a terminar de craftear la armadura la full armor yo estoy bastante tenso ahora mismo porque tenemos una reta ahí afuera que nos la puede liar en cualquier momento no sé no me está molando esta situación no ha sido muy buena idea por mi parte meterme en una raid siendo full iron pero bueno, bueno vamos a confiar en nuestras habilidades que siempre está bien y recuerdo que aún no ha aparecido ningún ningún pillager de estos que spawnean cosas así que pues ya veremos si spawnea algo esto la verdad es que se está poniendo bastante chungo o sea, esto de la raid no sé se me está complicando demasiado han habido puntos en los que sí que es verdad que la he liado bastante y sobre todo los phantoms el hecho de que sea de noche y tal no me está ayudando para nada pero bueno vamos a tirar para adelante voy a ir a por ese que queda ¿es una bruja? ¿es esta bruja? bien, bien, bien no sé por qué siempre se me quedan brujas tío no sé si es porque las paso por alto o porque van a los random y hacen lo que les da la gana porque al fin y al cabo dudo que las brujas vayan a por los aldeanos así que al fin y al cabo no sé muy bien aunque tal vez tal vez las brujas sí que van a por los aldeanos las brujas de la raid que tengan un código distinto y que su único objetivo sea ir a por los aldeanos por así decirlo o pelear contra el jugador así que nada vale vamos a ir con mucho cuidado se inicia nueva ronda no sé cuánto más va a tardar esto pero creo que voy a dejar el episodio a media raid porque no sé cuánto va pues eso no sé cuánto va a tardar esto ya os digo no hago los episodios más largos porque luego a la hora de editarlos me da lag lo que vendría a ser el programa de edición y no puedo hacer un vídeo de media hora porque luego cuando lo voy a editar me va a ir con lag y voy a editar pues primero que voy a editar no en las condiciones en las que a mí me gustaría que eso ya es jodido porque estás editando o sea encima que estás haciendo algo pues a ver que yo editando me lo paso bastante bien todo hay que decirlo pero cuando empieza a haber lag y tal pues ya no mola tanto ¿sabes? entonces por eso quiero hacer los capítulos cortos porque al fin y al cabo si luego me pongo a editar y me va con lag pues ya me diréis dónde está la gracia ¿no? al fin y al cabo es una forma de optimizar tiempo para mí vosotros pues tal vez veis menos contenido por día por así decirlo pero yo soy más rápido a la hora de crearlo ¿sabes? entonces es algo que a pesar de que sea exactamente lo mismo yo soy más rápido y es algo que yo agradezco evidentemente entonces vale los phantoms me están quitando bastante vida acabamos de matar aquí un raverser y un pilaser que había por aquí y no sé qué más hay por aquí ¿eh? no debe haber mucho vale el phantom se está pasando ya o sea aparecemos ahí estamos wow el power 4 está demasiado OP molaría un encantamiento que o sea un arco con un encantamiento que lo que hiciese si tienes ese encantamiento matas a los phantoms sí o sí en plan de un toque molaría muchísimo tío porque yo creo que actualmente uno de los mayores usos del arco es que simplemente es simplemente matar phantoms mira un encantamiento para phantoms y ghasts sería buah sería no te imaginas como sería ese encantamiento ¿eh? solo para phantoms y ghasts que los matas de un toque y los blazes y ya está bueno los blazes tal vez ahí sería demasiado OP ¿no? eh pero sería un encantamiento bastante interesante cuanto menos ¿no? yo lo añadiría un encantamiento así en plan para poder quitar más vida a los phantoms a través de un arco yo lo metería en plan que ese arco solo pueda tener ese encantamiento y no poder tener poder ¿vale? o sea yo que sé a ver tal vez para solo ghasts y phantoms es algo exagerado pero yo que sé ghasts phantoms para ravagers para yo que sé para si mobstots para withers que quiere más vida para withers para yo que sé ¿qué más? los blazes ya es que los blazes como que los meto ¿no? pero bueno voy a despedir el episodio por aquí espero que os haya gustado sé que lo he dejado aquí entre medias pero creo que es el mejor momento para dejarlo espero que eso haya gustado nos vemos en la próxima adiós